Hola que tal, soy Esteban Zúñiga de Sport Fishing y el día de hoy vamos a aprender a realizar un armado para lenguado estilo nortino. Nosotros acá no ocupamos armados como en el sur que trabajan con un plomo pesado a fondo. Bueno, nosotros realizamos una parada que en realidad no va a fondo y vamos a aprender a realizarlo. Bueno, primeramente vamos a ocupar un trozo de nylon y vamos a realizar un ojal, un ojal bien grandecito, más o menos por ahí. Vamos a colocar, vamos a hacer unos cuatro nortes. para que quede bien fortalecido el suelo. Ya está. Ahí tenemos primeramente el ojal. Vamos a cortar el excedente. Es una parada muy, o línea de pesca muy muy fácil de realizar. Bueno, acá vamos a elegir más o menos el largo que nosotros queremos, pero yo la hago bien cortita, ya. Así que vamos a cortar por acá. Vamos a cortar por acá. Y vamos a realizar el empate del anzuelo. Ahí tenemos el anzuelo. Y vamos a realizar una línea bien corta. Vamos a hacer un embarrilado bien extenso para que se pueda agarrar bien el elástico que después le vamos a colocar para el amarre del PGR. Y tiramos bien. Ahí está. Entonces se pueden dar cuenta bien cortita la línea. Yo he tenido excelentes resultados con este tipo de líneas, además en el lance no se enreda con el con el testor sedón. Acá, en el ojal grandecito que le colocamos, vamos a colocar el plomo perforado. Para ello, vamos, muchas veces estos plomitos no traen muy bien marcados los agujeros, así que vamos a tomar la punta del anzuelo y vamos a agrandar un poquito el plomito. Y este lo vamos a introducir por aquí. Ahí salió. Miren lo fácil que es esta parada. Acá nos tomamos del destorcedor, así que muchas personas hacen nudos adicionales para poder dejar el plomo bien fijo. No, yo lo hago así y es una, como ustedes se pueden dar cuenta, ya está lista nuestra línea de pesca para el lenguado. Ahora, lo que me falta es tomar un anzuelo, no es un anzuelo económico, los venden en cajita y cortamos el anzuelo. Mire cómo me quedo. Y por aquí pasamos el elástico. Y estamos listos para el amarre en nuestra línea de pesca. Vamos a agarrar muy bien. Yo por lo general hago un solo nudo y de ahí le coloco la gotita. Una sola gotita y estamos listos. Así me aseguro de que este nudo no se salga. Y listo. Ya tenemos nuestra parada lenguadera. Acá obviamente colocamos el PGRay giramos con en la cabecita del PGRay para dejarlo bien amarrado y el anzuelo que cortamos lo introducimos en el en el PGRay. Y ahí ya tenemos lista nuestra línea de pesca para el lenguado. Bueno, espero les haya gustado.